Y bueno, desde esta cuarentena que nos toca vivir en nuestras casas, el taller de interpretación de tango de Lucrecia Merico y Juani Luzubieta sigue de pie en el ECUNI, siempre de pie, aunque sea desde la web. Espero que les guste este tango. Adelante, maestro. Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terapé. Un farol valenciano en la barrera y el misterio de adiós que siempre hay té. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho donde andará. Barrio de tango, que fue de aquella juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos, allá en la esquina, el codillo llenando el almacén. Y el dragón de la pálida vecina, que ya nunca salió a mirar el tren. Así evocó tu noche, borrio de tango, con las chatas entrando al corralón. Y la luna, chapareando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.